¿Cómo te pago todas las veces, todas las noches que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque hoy me pongo a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste, como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste, así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti.